Hay algo que también hay que aprovechar para hacer. Cuando sea posible, pedir perdón. Porque muchas veces tenemos discusiones, porque muchas veces decimos cosas que no queremos, y cuando hay ese espacio para disculparnos, tenemos que hacerlo. Es así que nuestros gladiadores pidieron perdón a la camarita. ¿A quiénes? No lo sé. Todo eso en esta nota del perdón en calle 7. Veamos. Todos tenemos alguien a quien perdonar. Para algunos, resulta un poco complicada esta acción. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Será que los gladiadores tienen a alguien a quien perdonar? ¿Usted tiene a alguien a quien perdonar? Vamos a ver eso en este momento. Acompáñenos. Y bueno, señores, ahora me encuentro con la hermosa esperanza de saber si Jocelyn va a perdonar a alguien. Jocelyn, ¿a quién va a perdonar el día del perdón? ¿El día del perdón? ¿Hoy? Sí. Ya, yo perdono a Joan. ¿A Joan? ¿Lo perdona? ¿Van a volver? No sé. No, no. Dígame, ¿por qué lo perdona? No, no. Dígame, ¿por qué lo perdona? Porque me ha hecho llorar y lo perdono por eso. Yo soy bien buena, así que mi corazón está limpio y está tranquilo. Yo sé que ella esperaba que este momento, sinceramente, que le pida perdón para vos, mi amor, ¿vale? Quiero pedirte perdón por esas noches que a veces, digamos, como que sale un... Salud. Perdono, entiendo y te perdono. ¿En serio perdona, Marco, después de todo? Sí, no soy una persona rencorosa. Daño fuerte tampoco me hizo, digamos. Simplemente lo perdono. Voy a perdonar a Natalie Vargas. ¿Por qué la tiene que perdonar a Natalie, perdón? Porque siempre me está molestando y haciéndome sentir mal, entonces la voy a perdonar. Yo la perdono a Luna. ¿Usted perdona a Luna? ¿Por qué la perdona? Por ser tan débil, por perjudicarnos tanto al equipo, por eso la perdono. Si tuviera que perdonar a alguien, creo que sería Marco, ¿no? Porque cuando entré, dijo que no me conocía, dijo que no le iba a ganar, dijo muchas cosas y... ¿La final? Sí. ¿Ya la perdonó? Sí, ya hace mucho tiempo ya. ¿Y son amigas? Sí. Quería decirle a Yosalí que cuando estábamos en nuestra relación, quería que me perdonen por ser un poquito celoso. Un poquito nomás. Un poquito nomás, nada. Casi nada. Casi nada. Imperceptible los celos. No, un poco nada más. Bueno, perdón entonces a Yosalí, ¿no? Así, ojalá me perdonen. Nada más. En su tiempo la quiero muchísimo como mía. Quería preguntarte, ¿a quién pedirías perdón el día del perdón? La verdad que yo me he portado bastante bien, así que no necesito pedirle perdón a nadie. ¿Y a quién le falta perdonar? Más bien, hace falta que me pidan perdón a mí. A usted también. ¿Por qué? A ver, dígame ahora, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Joel una vez dijo algo muy desubicado y quisiera que él me pida perdón. Yo le pido disculpas, ya se las pedí, pero o sea, no lo dije en vivo. Que le pido muchas disculpas por lo que solté por la boca, no fue lo apropiado. Pero yo lo hice más que nada con un chiste que la verdad le parecía llamar al gusto, así que disculpame por eso. ¿Puede haber algo entre ustedes otras? No, mentira, es un chiste, chicos, ya, está bien. Esos chistes le molestan. Déjame perdón ahora. Perdón por ese chiste también, no le gustan los chistes, está bien. Pero bueno, ¿perdonado? ¿Sí? Si lo hizo de corazón, obviamente lo perdón. Manito, por favor. Besito ahora. Me gustó a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez. ¡Qué hermoso! Me encanta, me encanta porque lo más importante es tener el valor de admitir un error y pedir perdón a aquella persona que le hemos fallado de alguna manera. A veces con cosas pequeñitas, pero que afecta. Bien Joel, bien Pam, bien Vivi, que me hizo reír con el perdón. Yo quisiera saber por qué no me preguntó a mí, seguramente no iba a alcanzar la batería de la cámara para que yo pida perdón, ¿no? No, es que no iba a alcanzar, claro, usted tiene que pedir perdón, pero como siete horas. ¿Sabes qué? Yo lo perdono por no haberme preguntado a mí, ¿ya? Lo perdono, no pasa nada. De repente fue no me y perdón, hace tan bien. ¿Sabes qué me llamó la atención? La libera el corazón. El perdón de Jorge me llamó mucho la atención. ¡Cochino! ¡Anita! ¡Diga! ¡Amiga!